Los más de 30 tornados que el viernes devastaron estados del sur y del medio oeste de Estados Unidos dejan por ahora un saldo parcial de 78 muertos y decenas de desaparecidos, aunque las autoridades no descartan que la cifra de fallecidos sea superior. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, informó este lunes de que solo en su estado, el más afectado, al menos 64 personas murieron y que todavía siguen sin localizar a otras 105. Se suman seis muertos en Illinois, otros dos en Arkansas, cuatro más en Tennessee y otros dos en Missouri. El gobernador de Kentucky destacó que en su estado miles de casas han sufrido daños o están completamente destruidas. Aún así, la cifra de fallecidos sería inferior a los más de 100 muertos que el propio gobernador temía en un principio, hasta que la empresa propietaria de una fábrica de velas comunicase que los desaparecidos en su planta de Mayfield no rondaban los 70, sino que eran ocho. El presidente estadounidense Joe Biden anunció que viajará a Kentucky el miércoles para visitar el lugar y reunirse con familiares de las víctimas, a la vez que prometió total respaldo federal a los estados afectados.